Se ha fijado los llamados a concurso no sólo para Presidencia Roquesa Espeña, sino también para el Juzgado Federal Nº 2 de aquí de Resistencia y el Tribunal Oral. Quiere decir que estamos en un plan de regularización de la jurisdicción en relación a la vacancia de jueces. Bueno, conforme a lo que sacó el Consejo de la Magistratura, la fecha de inscripción para el concurso de Presidencia Roquesa Espeña está fijada para el 14 al 18 de agosto, que es la inscripción, y luego la prueba de oposición se realizaría el día 5 de octubre. Y para el de Resistencia es la misma fecha para la inscripción y la prueba de oposición sería el día 4 de octubre. Así que estamos cercanos ya a que eso se pueda llevar adelante. ¿Era esperado este llamado a concurso aquí en la provincia del Chaco, teniendo en cuenta que es Resistencia y Presidencia Roquesa Espeña? Sí, por supuesto. En la provincia estamos esperando hace rato este llamado a concurso porque toda la jurisdicción de la Cámara también Formosa está en una situación parecida con jueces subrogantes que tienen que ir de lejos, digamos, de grandes distancias. Y realmente era imperioso que esto ocurra. Así que estamos contentos. ¿Algunos requisitos esenciales que hay que tener en cuenta en esto? No, no. Ahí se presenta. Primero hay una prueba de antecedentes. Hay que presentar todos los antecedentes que se tenga. Y luego es la oposición donde, bueno, es un examen técnico, diríamos, jurídico. Y después de eso es una entrevista personal que se realiza todo ante el Consejo de la Magistratura y primero ante el jurado de selección. Luego de eso se forma la terna, va al Senado, digamos, uno de los candidatos va al Senado. Luego el Senado aprueba y luego vuelve al Poder Ejecutivo para que saque el decreto de nombramiento. Pero pensemos que nosotros tenemos también ya muchos ejemplos que nos muestran que en cualquiera de esos pasos se puede trabar el concurso y durar a veces hasta 7 años. ¿La falta de jueces por ahí perjudica a la agilidad de la justicia? Y sin lugar a dudas, porque al no tener un responsable, todo lo demás queda estacionado. Las fuerzas de seguridad necesitan consultar a diario con los jueces para saber cómo avanzar en las investigaciones o con los fiscales también, por supuesto, depende de quién esté llevando adelante la instrucción. El mismo personal del juzgado necesita también los criterios y las indicaciones. Y si no hay un juez que firme, además nada puede salir. Y en este estado de cosas, de una justicia atrasada, de la gran litigiosidad existente en los últimos años, creo que lo más imperioso es que por lo menos en cada juzgado haya un juez 24 horas. Para volver a ver, Nuevelink, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.